Hagamos una cosa. Vamos a colocar aquí. Primero, puedo tener muchas formas para hacer esto. Una es colocar los productos secos, la masa quebrada se llama, los productos secos, la manteca, todo junto acá. Puedo tener diferentes caminos para hacer esto. Este es uno en una procesadora. Cómo hacer la masa quebrada para la torta crocante frutal de hoy, de frutos rojos. Pongo la manteca en cubitos y voy a mezclar. Voy a cerrar. Merci beaucoup, señor chino. ¿Usted todo bien? ¿Está contento? Cansado, lo veo. Un poquito cansado. ¿Está haciendo ejercicio? Bueno, no se pase con el ejercicio porque te termina lesionando si hace más del límite. Le digo por experiencia. Bueno, vamos a hacer así. Proceso. Pizquita de sal. Harina, manteca, azúcar. Productos secos para hacer la masa quebrada. Ahí va. Una vez que formo esta especie de arenilla, es que hidrato la masa. Lo que quise es que se mezcle la manteca con la harina para que quede como impermeabilizada, entonces que no sea fácil desarrollar el gluten. Le agrego... Es una masa base de... En vez de tener huevos, en vez de tener agua, tiene leche. Ajá. Nada más. Uno. No la sobretrabajo en cuanto veo que... ¡Epa! Ya está, listo. Que se unió afuera. Primera parte simple y fácil para esta receta. Sacamos entonces los ingredientes. Ahí está. Suena la mosca. Que mañana están en que mañana. Mañana, mañana, mañana. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ah, perdóneme, perdóneme. No, no, no se ponga... Se pone rudo hoy. Muy bien. Voy a volver a usar esa máquina un segundo, si no le molesta. ¿Vieron la masa? Sí. ¿Viste la masa? Sí. ¿Viste la maquinita que tengo acá? ¿Están bien? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey? ¿Eh? Chino. ¿Le puede hablar al mini chino que está creciendo a pasos agigantados y ya quiere ser hasta el jefe? ¿A usted lo tiene cortito ya? ¿Sí? ¡Qué carácter! ¿Está colorado? ¿Está colorado? No se ponga colorado Que venga Venga, Mini Relájese, disfrute del trabajo que hacemos todos los días Relájese Esta es la masa ¿Sí? Ahí Está unidita La vamos a enfriar Porque ahora levantó temperatura Vamos a aplanarla La plano para que se enfríe más rápido Básicamente es eso para que el frío le llegue al corazón más rápido Si hago un bollito tarda más tiempo Si la guardo de un día para otro Puedo poner el bollito Después fácil de estirar en forma circular Ahora vamos a hacer la masa para la torta Pero miren esto Yo voy a agarrar harina Voy a hacer como un crocante Harina Azúcar Manteca Ahí está Manteca Vamos a empezar a mezclar esto ¿Sí? Harina Azúcar Manteca ¿Qué más le puse? Por ahora Nada más Mezclo Integro Es un crocante de almendras Le voy a agregar entonces Almendras que pueden estar pulverizadas Y un poquito de canela Buena calidad Buena canela Oscurita está esta Está buena Y canela ¿De acuerdo? Bien Crocante entonces De almendras y canela Para nuestra torta Es parte del sabor que va a tener Incorporo Aflojo Retiro Termino de mezclar Crocante de canela entonces Y almendras Esto es lo que vos le podés poner Si tú estás las almendras y la canela A una torta que hagas con manzanas De manzanas por arriba Antes de hornearla Y es lo que le dicen muchas veces Tipo Stroicel o crumble Crocante Digamos así Este con almendras Y canela Queda muy rico La base siempre es azúcar Harina Manteca Esa es la base Después cada uno Hay otros que le ponen arándanos Y los ponen ahí Los arándanos se revientan en la cocción Y quedan muy bien Cada uno después lo que más le guste Con coco rallado Es un crocante de coco ¿Sí? Con muchas especias Con cardamomo y demás Es crocante multiespecia Lo que vos quieras Agarro la masa que hicimos recién fría Vos decís ¿Para qué hiciste el crocante? Mirá La idea es así Agarrar la masa Palo de amasar Un poquito de harina Si la masa estaba muy fría Como esta Que no todo está muy fría Resiste El paloteado Si se abren exageradamente Los bordes que se cortan Casi hasta la mitad Está muy fría Lo que habría que hacer es esto Mirá Entonces viste que acá en el centro Está muy fría Si está muy fría acá Y la estiro Se rompe Entonces es El centro Afuera El centro Hacia afuera Y hacia afuera Entonces lo que estoy haciendo Es cambiándole las temperaturas Igualándolas Después cuando la estires Va a ir mejor ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno Era para mostrarte Muchas veces las masas se rompen No porque están calientes Sino por exceso de frío Claro Así que Otra solución Dejarla 5 minutos Afuera 3 minutos Según la temperatura que haga Y punto ¿Sí? Sí Normalmente No tenemos paciencia Y eso es lo que Joroba un poquito Vamos a estirarla Base de nuestra torta de frutas Crocante hoy Directamente Estiro la masa La estiro a un espesor De 2-3 milímetros Finita Es más fina que Para una tarta tradicional Porque voy a sumar Varias capas 3 a 4 capas Para armar la torta Ah, claro Una vez que está Esta Fíjate Esta sería Una de las capas La voy girando Ves Y acá cuando giro Me aseguro De que no está pegada ¿Se ve? Sí Si veo que se agarra Poquito de harina abajo Y vamos Está perfecta esa Ahí está Una vez que la masa Está lista Estirada Estas masas Son quebradizas Muy quebradizas Cuando armen la torta Y eso es lo que las hace ricas Voy a agarrar Miren Normalmente Para que esto quede impecable Se enfría previamente ¿Sí? Yo voy a hacer esto La masa está Los recortes se utilizan desde ya Sin problema Entonces lo que voy a hacer es esto La enfría Voy a agarrar ¿Vieron el crocante que hice? Sí Yo puedo marcarla Muchas veces Si vos tenés Tres pedacitos de masa Directamente la puedo marcar Y cocinar Pero la enfrío primero Para que no se retraiga Si ya está fría No hay retracción en la masa Si está caliente Yo la corto Y se deforma Entonces la enfriás Agarrás Si tenías Tres tapas O cuatro Y vos decís La verdad que esta masa Me va a sobrar Son ricas galletitas Las que pueden quedar Ahí al costado Lo que hago es Pincho el fondo Para que el vapor se escape Y no me infle la masa Y no permita Que se cocine bien el fondo Pincho donde va Puedo humedecerla Hoy de paso Me hago unas galletitas De esas irregulares Que no son muy lindas Y más rústicas Porque puedo agarrar ¿Vieron que hice la marca? Y marcar mis galletitas Podría hacerlas Cuadraditas Y que después las corto ¿Sí? Pero si no Lo dejas tal cual Es como así Bueno Yo me hago la torta La vamos a usar con unos amigos Y dejo para la casa Corto ¿Esto qué es? El crumble El crumble Un poquito de crumble Para que la masa sea más rica Entonces Como vas a hacer unas galletitas Y bueno También Si nos quedó algo de crumble Le ponemos por arriba Y nuestras galletitas Van a estar Más ricas ¿Sí? Que es como las sobras Si yo quisiera Tengo una producción Esto no lo hago Esto Yo estoy cocinando acá Para casa Para darte ideas Para tu casa No es mi pretensión Desde la tele Darte las ideas Para el restaurante Porque son otros métodos Los que te enseñaría Si estuviera en el restaurante Todos los recortes Los vuelvo a estirar Son las masas perfectas Porque esto ocupa lugar En un restaurante Acá puedo poner una tapa Como podría poner tres O dos Si fueran las tapas Cortadas correctamente ¿Se entiende? Pero en casa Esto normalmente ¿Sabes dónde termina? En el freezer Y después en la basura No lo terminás usando Entonces directamente O decir guardo todo No tiro nada Y llega fin de año Y llega un momento Que era esto Estaba marcado Pero si humedeció Ya está mal Lo tirás Entonces más vale Avivarse y decir Nunca voy a armar otra vez La torta con el recorte Porque voy a necesitar Directamente lo cocinio Y lo aprovechamos Perfecto Buen dato Horno 180 grados Tiempo de cocción Aproximadamente De 10 a 15 minutos ¿Sí? Que se cocine la base No se tiene que volver Poner negro eso Cuando tenés las tapas Las dejas enfriar Las agarrás Y esta es Con el crumble por arriba ¿Se ven? Son muy quebradizas ¿Sí? ¿La ves ahí? Divina Ok Entonces Esta vamos a hacer así Un poquito dulce Vamos a ponerle mermelada hoy Muy poquitita Si le pones mucha experiencia Queda empalagosa Casi incomible la torta Te lo digo así Es poquito Extendemos ligeramente Ahí va Ahí Esto acordate que viene del horno Esto no está congelado Es una masa que cocinamos a 180 grados Durante 12 minutos De 10 a 15 minutos Que dije hace un ratito ¿Sí? Es el tiempo de cocción Esto es lo mismo que una masa 180 grados Es lo mismo que una masa de galletitas ¿Se ve? Qué rico Quebradiza Se quebra dentro de la boca En el paladar se deshace No es dura No es la masa crocante Que uno Trac, trac, trac Vamos a agarrar Bien Ahí vamos a agarrar Vamos a decorarla así Mirá El horno 180 grados Es 3 cuartos de la potencia del horno No es un horno bajo No es un horno altísimo Es un poquito más que la mitad De la potencia del horno ¿Sí? Para la cocción No había otra, ¿no? Manga con Está bien No, no, no Usted me lo había preguntado No, no, lo voy a marear Le ponen crema Sí Con copito o sin copito ¿Qué querés hacer? Lo decidís No cambia nada Así queda muy bien Así queda muy bien Sí Tenemos frutos, ¿no? Hay una alternativa Ahí el chino me mira de reojo No le gusta nada Diciéndome No me vas a estar Jorobando palacios Con las ideas Al aire No hay drama ¿Tiene frutos? ¿Tiene mermelada? Quedó acá Usted júreme Ahí está Se viene el pastram Esperó un cachito Es rico todo Los pepinitos ¿Eh? Está bien, está bien Chico Porque lo ha mezclado Le voy a poner un corazoncito Para que sea más contundente Esta también la podés hacer Versión Argentine ¿Cómo? Con dulce de leche Afuera el dulce Venga el dulce de leche Los frutos rojos La crema Y... Rico Y que sea lo que Dios quiera Chino ¿Me haces un favor? Poneme así Mirá Acá Así, ¿eh? Tranquilo Tic, 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 tic Frutitos rojos Un poquito de lo que tengas Arándanos Frutillitas ¿Sí? Lo que ustedes tengan Una cucharita Disculpame Ya está Mirá Esto hace un poquito más de sabor Ahí está Me falta todo Y lo hacemos otro rato Lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Lo hacemos otro rato Los frutitos Bien Qué rico No No soy No, la termino La termino Ahora Mira Si la armás mucho tiempo antes Se vuelve intratable Porque se empieza a humedecer la masa ¿Cómo la ves? Divina Muy buena Y es linda además de rica Sí Queda linda Linda, sí Es una torta para postre Claro No se transporta Por eso te estoy diciendo Torta postre para casa Es delicada Es muy delicada Es muy delicada Sos una hermosura Sos una hermosura Sos una hermosura Nena Hay que Hagamos una torta Te confundes No sé qué hacer No sé qué hacer Yo creo que quiere pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya enloquecer Queremos Queremos ¿Eh? Queremos Ah, queremos Como la tierra quiere al cielo Bueno, al agua al cielo No pego por aquí Queremos Como en el mar Esa mañana Ahí Mira Queremos Que las disculpas se han perdido Pero la voy a La voy a Bueno Yo les voy a explicar Yo no les voy a mentir A ver ¿Sí? Esta torta ¿Qué? Es una torta para la casa Sí Y es una torta Que es casi imposible de cortar la prolija Claro Es una torta para llevar a la mesa platitos Y decir Va a ir al plato desarmada No les voy a versear Está bien Mirá Esta que hice recién Es peor cortarla que esta Mirá ¿Por qué esta se corta? La puedo zafar Y la otra no Para no mentirles ¿Por qué? Esa está crocante Esta la hicimos a la mañana De alguna manera La masa se humedeció por la fruta El dulce y la crema ¿Sí? Ahora Si te vino El que empieza Que me estoy cuidando Que más finita la porción No Olvídate Le das Agarra una cuchara Y le come lo que quieras Está buenísima ¿Sí? Esta es la torta así ¡Yepi! Está buenísima Como queda ahí ¿Sí? Sin problemas Ahí Y dale Vamos ¡Balacio! ¡Balacio!